Año 1989, para decirte, curantes, quédeme. Bueno, mi compañero Pugo, para todas las familias de Barra, con Pocha Amarillo. ¡Ahora, Pochi! ¡Ayer, hoy, mañana y siempre, te encanta la voz romántica de... ...de Mirabarro y... ¡Sombra! ¡Azul! ¡Azul! ¡El patrón! ¡Bueno, el sacerdón! ¡El incumpliado y el sacerdón! ¡Aí, hoy, mañana y siempre, saudíame, llame, llame en mi hora. ¡El brazo de oro hay que dar algo que a tu lugar de 1960, que os querido sufrirá, que vena amargamente buscando mi amor! Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 hay que verlo Buena, tindín ¿Y yo quiero ver? ¿Hay chicas solteras o no hay chicas solteras? Y ahora... Todas las solteras con la mano para arriba 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 Mentiras Pasa Todas las mentiras Y ahora No llores gato No sufras la vida si es el amor Bueno amigo Mario Pérez Mi cumpleaños Absurso Producciones Música Ay, qué dolor Ya cuando alante mi mente Mis perillas te sufrirás Y ahora nada malgamente Buscando mi amor Y ahora nada malgamente Bien, bien rico Bien rico Y ahora nada malgamente Ay, 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 ay No me hagas llorar Ay, 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 ay No por favor No me hagas llorar Ay, 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 ay ¡Ay, qué dolor! Y siguen los exitosos, siguen las perrositas musicales que marcaran tu historia en todo Perú y este es para ti, Messi. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades por el centro! ¡Y ra, y ra, y ra! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y como dicen! Yo estoy llorando ¡Y ando comando! ¡Marí, marco! Y has tensionado triste en mi vida triste en las horas en que yo paso sin tu cariño un chico por no querer piensas tú anda riendo te estás borlando porque tú eres tan mala con mi amor ¡Bueno, mi compadre Búho! ¡Mucha cariño por tener mi compadre Búho! ¡Y toda la gente bonita bien sanador! ¡De la narita! ¡Mi compadre Cundra! ¡Buena, Manchi! ¡Y tú! ¡ines de pacilessper! ¿Y cómo va you gonna Percy? ¡Es Percy! 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 ¡Sí! Estoy llorando, piernas tomando, para que tú me has presionado Triste en mi vida, triste en las horas, en que yo paso Siento cariño, mucho sufrido, como tú querés, mientras tú andas riendo Te estás burlando, porque tú querés tan mala, mi amor Y arriba, y porque recortar, y volver a vivir, y aquí está Bueno amigocita Monchi, bueno Monchi, el gato Feli Cabarro Sombra Azul Y eso, y no tengas juntas, no, 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 no No te equivoques, y porque somos Sombra Azul Lo cantamos todos juntos, ¿cómo dice? Me dice que te da cuenta de ti, no hagas subir más mi corazón Si en verdad lo que dices, no me quieres Que vente por favor, no vuelvas más Que vente por favor, no vuelvas más Y ahora, estoy loco corazón No te olvidarás jamás Mi vida, recordando tu amor Mi chico llorará Nuestra pareciera Al saber Nuestra separación Al saber Nuestra separación Buena para Monchi La beba Buena beba Ahí está la beba Nos familia Carranza Comeré el húbo Tebro negrito El húbo Cariño Y no tengas juntas No, no, no Las equivoques Y porque somos Sombra Azul Por siempre Y para siempre Mi corazón Me dice que te da cuenta de ti No hagas subir más mi corazón Si en verdad lo que dices, no me quieres Que vente por favor, no vuelvas más Que vente por favor, no vuelvas más Y ahora Estoy loco corazón No te olvidarás jamás Irán recordándonos a tu amor Mi chico llorará Nuestra pareciera Al saber en la separación Al saber en la separación La familia González La familia González con cariño Ay, 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 la familia Familia González Para Timón en el cielo Para Romario y Simón en el cielo La familia González Vamos a ver en la separación Como te extraño, mi dulce amor, como quisiera tenerte a ti, día y noche, ando llorando, ando sufriendo, pero yo sé que es imposible, porque tú pides otro amor. Pero yo sé que es imposible, porque yo, en mi hogar. Monchi, la beba, la beba, mi compañero es Percy, feliz cumpleaños, María González, la Simón en el cielo, y ahora... Como te extraño, mi dulce amor, como quisiera tenerte a ti, día y noche, ando llorando, ando sufriendo, pero yo sé que es imposible, porque tú pides otro amor. Pero yo sé que es imposible, porque tú pides otro amor. Pero yo sé que es imposible, porque tú pides otro amor. Pero yo sé que es imposible, porque yo, en mi hogar. Oye, qué bonito, claro que sí, qué bonito, que es un tremendo espectáculo musical, que estamos brindando, en esta bonita noche, para mi compañero de Percy, el día de hoy, celebrando un añito más de vida, y cómo no. Celebrando a lo grande, en esta bonita noche, con toda la gente maravillosa.